¿Qué es la faena perteneciente a Codelco? ¿Qué es la faena perteneciente a Codelco? ¿Qué es la faena perteneciente a Codelco? Especialmente del mes de julio, donde hay todo un completo especial acerca de minería subterránea. A partir de la década de los 80 fue cuando tuvo lugar los primeros estudios para la explotación subterránea de Chukicamata y estuvo a cargo de la firma de ingeniería Bechtel. Posteriormente, a fines de los 90, tuvo lugar el estudio para la explotación masiva dentro de Chukicamata. A nivel subterráneo, eso se llama Block Caving o el sistema de macrobloques. Se espera que durante los próximos 40 años se extraigan 1.700 millones de toneladas de cobre fino con una ley promedio de 0,6%. El próximo año y durante los años siguientes se espera que en promedio se alcance una extracción de 366.000 toneladas de cobre fino y 18.000 de molibdeno. Bueno, Codelco ha invertido en este proyecto alrededor de 5.500 millones de dólares y sin duda esto lo transforma en el hito minero de la temporada. Este ha sido el informe desde Redacción de Minería Chilena. Los invitamos a revisar nuestro portal www.msh.cl, a leer nuestra revista y por supuesto a seguirnos en redes sociales.